Ya lo han podido ver. En avances a continuación les vamos a mostrar esa entrevista que hemos realizado tanto a Clodo como a Josemi. Ambos son protagonistas de un concierto en acústico que se va a celebrar en Almagro este sábado a las 9 de la noche. Y ya están aquí con nosotros, están en los estudios de Onda Cero Puerto Llano, en Puerto Llano en la Onda, ya dos amigos también de la casa, conocidos por todos ustedes, claro que sí. Ellos son Clodo y Josemi. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque además han venido, han hecho un hueco cuando yo sé que están muy liados. Bueno, eso es bueno. Muy liados, claro que sí. Eso es bueno. Porque además hay una cita muy importante este sábado además. Día ya 13 de abril a las 9 de la noche en Almagro, concretamente en la antigua Universidad Renacentista, ¿verdad? Ahora, Clodo, ¿qué es lo que vais a hacer? Cuéntanos. Bueno, vamos a hacer un acústico que no he hecho nunca. Siempre ha sido con orquesta, siempre ha sido bailar, siempre ha sido animar al público, siempre ha sido... Y yo tenía un reto que era hacer algo distinto. Me ha encantado siempre cuando he estado en teatros y he visto gente cantar así, pues con poquito instrumento, ¿no? Guitarra, un cajón flamenco, así, pues siempre me ha gustado, ¿no? Porque la voz la escuchan más limpia, ¿no? Porque ahí no puedes fallar, ¿no? Ahí no tienes... Y bueno, pues José, él y yo, para darnos el gusto siempre nos hemos juntado a comer una vez al mes o una tarde entera, una noche entera haciendo canciones, venga, ¿te sabes esta? Pues venga, vamos a cantarla. Y a mí me encantaba, luego cuando grabábamos, cuando grabábamos, a mí me encantaba escuchar luego eso, ¿no? Escuchar así al piano, también a empezar las canciones él tranquilamente, mi alivito. Bueno, es que las manos que tiene este hombre... La verdad es que si se la ves las manos, parece mentira que pueda... No se corresponden. Que pueda tocar, ¿no? Y cómo no tendrá dos teclas al mismo tiempo, ¿no? Pero luego el gusto que tiene tocando y es una maravilla escucharlo, una maravilla escucharlo, ¿no? O sea, José, Mique, surgió así un poco este proyecto que ahora entraremos más en materia, pero fue vosotros dos en diferentes charlas decir por qué no lo hacemos. Sí, sí, así fue desenfadado, sí, eso es lo que ha dicho Clodo. Después de comer juntos, pues eso es un poco como relajándonos, digamos, así contarnos en plan fuera de trabajo, del estrés. Y ya quedamos una vez y dijimos, pues esto hay que hacerlo... Yo me digo, pues ya que grabé un disco con... Ajá. Mi disco en solitario, ¿no? Pues hacer un disco así para un poco... Lo mío no es hacer discos, ni vender discos, ni... Bueno, la gente que los quiere tener los tiene, se vendieron muy bien y la verdad es que tener esto así en acústico, que no sé si la gente va a reaccionar como con la orquesta, ¿no? O con el otro disco que era muy musical, con canciones muy amenas, ¿no? Tienen de todo. Pero esto es escuchar el piano y la voz. A mí como me encanta, creo que hay mucha gente que la va a encantar, ¿no? No sé... Mira, ahí hicimos una promo, una promo un poquito así de cada canción. Creo que lo tenéis por ahí. Sí, mira, a ver, vamos a ver cómo suena. Que sin ti no valgo nada. Yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen... Claro, no estamos acostumbrados a escucharte así, pero suena precioso. Una rumbita es así, es distinto, ¿no? Es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y empezamos las canciones así muy suavecitas y al final las terminamos en rumba. Ajá. O empezamos muy suavecito y las terminamos en swing. Ay, qué bonito. Van creciendo, sí, sí. Van creciendo y le vamos dando distintos toques, la misma canción, hasta tres toques distintos, ¿no? Y terminarlas todas con su marcha, ¿no? Con su... Si es rumbita es rumbita, si es swing es swing, si es salsa es salsa. Entonces, escuchar una canción en salsa, que estás acostumbrado a escucharla así, que dices, ande, si no parece que era romántica esta canción. Y empiezas a escuchar el piano y dices... Incluso emociona, claro. Sí, sí, bueno, se te lo puede decir alguien, nos emocionamos con... Es verdad, es cierto. Sí, porque sobre todo la novedad no ha sido tanto para Josemi, pero para ti sí, Clodo, por lo que has dicho. Tú te has alejado de tu orquesta en este sentido, de esas canciones bailables, marchosas, para sobre todo mostrar al Clodo más emocional. Sí. Con el público, además. Sí, más confidente. Sí, sí, porque además es que quería hacerlo, ¿no? Porque siempre... A ver, que a mí me encanta, ¿no? Que digan que suman, que bien me lo paso contigo. Sí. Pero es que yo creo que voy a hacer que la gente se lo pase, o vamos a hacer que la gente se lo pase igual de bien, estando sentado en un teatro, estando escuchando, estar sintiendo esos temas, creo que se va a divertir lo mismo o más, escuchando, ¿no? Y cuando vayan viendo esos temas, cómo van cambiando de estilo, ¿no? Y terminar con un swing, el piano... Y los vais a levantar, seguro, ¿no? Sí. Estoy convencido. Que al final que canten. Que al final que canten. Que canten, lo digo, sí. Porque lo que tienen, sobre todo los conciertos en acústico, es sobre todo esa química especial con el público. O sea, siempre la habéis tenido los dos, pero como estábamos hablando, el clima que se genera es diferente en una sala que no es, pues, un espacio abierto, acostumbrado, como estaba Clodo, a los conciertos, sino algo más recogido, donde el contacto con el público es más directo. Y además hemos conseguido una sala preciosa. Es, vamos, es la antigua universidad repacientista. Tenemos en Almagro muchísimos sitios buenísimos, pero ese es un sitio donde, bueno, que la compañía de teatro clásico tiene como sede, ¿no? Y la verdad es que el ayuntamiento nos lo ha cedido a dar las gracias al ayuntamiento y a Almagro, ¿no? Por, íbamos a llenar, lo que es lo principal, ¿no? Quedaban muy pocas entradas ya. ¿Quedaban? ¿Eso quiere decir que están todas vendidas? No, quedan, quedan todavía entradas. Pero muy pocas. Pero muy pocas, muy pocas entradas. Pues dense prisa que el sábado, ya lo saben, a las nueve, ¿eh? A las nueve. Y sí, porque hay gente que dice, ¿luego compramos ahí las entradas? Digo, ¿comprarlas por si acaso? Seguramente queden, son, ahí es un aforo casi de 600 personas, entonces llenarlo sería un gran éxito, ¿no? Pero creo que se va a llenar y yo le diría a la gente que sacara las entradas, me facilitaría mucho que gente que quisiera luego ir no pudiera, ¿no? Pues vamos a recordar, si queréis, dónde se pueden conseguir esas entradas, supongo que allí en Almagro se podrán conseguir en diferentes puntos, pero no sé si también hay una plataforma a la que acceder a través de internet, por ejemplo. No, 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 como es, otra cosa que también quería decir, que todo va a ser íntegro para la asociación contra el cáncer, ¿no? Tiene un fin benéfico, claro que sí. O sea, no desde que, bueno, pues se paga a los montadores, al equipo, o al pianista, o al... todos. O sea, nadie, nadie, todo lo va a hacer para eso, equipo de sonido, gente del montaje, camiones, todo, entonces todo va a ser íntegro para la asociación. ¿Son cinco euros de entrada? Entrada, y luego hay entrada, fila cero, para todas las que se están vendiendo muy bien, porque hay gente, no sé si voy a poder ir, porque la verdad es que también ha coincidido en Almagro que hay dos o tres cosas más, a ver Semana Santa y... Entonces, gente que no puede ir, pues está comprando de la fila cero, lo principal, si pueden ir y es que vayan, pues nos van a pasar genial. Yo creo que van a ir. Ya que se va a hacer el esfuerzo de tanta gente, porque movilizar mucha gente para que salga ese espectáculo, ese concierto, pues que merezca la pena y que la Asociación Contra el Cáncer saque un dinero, ¿no? ¿Cómo están siendo los ensayos? Porque supongo que ya, que tenéis aquí el día encima, supongo que estaréis que no pararéis. Se miran los dos, como diciendo, a ver, ¿cómo están siendo? A ver, venga, José y mí, empezamos por ti. Ya ultimando, pero van bien, van muy bien. Tiene su dificultad, pero ha sido muy fácil acompañarlo, porque yo he intentado acompañar a otra gente y Clodo no es por nada, pero ha sido muy fácil y lo hace muy fácil, la verdad. Clodo, ¿cómo son? Miramos y yo estoy seguro que de todo lo que estamos ensayando, ahí habrá muchas cosas que serán muy distintos, porque es que nos... Os entendéis bien. Te van ideas cuando estás ahí dentro de... Y lo bonito es eso, que nos sale... Es que por mucho que ensayemos nos sale distinto cada vez, ¿no? Porque como él lleva dentro... Y lo siente. Lo siente. Y yo lo voy cantando, me va siguiendo y yo cuando veo que lo miro y hace una introducción... Es que es... Y es lo bueno, que nunca sale igual. Es apasionante. Sale de dentro cada vez que lo hace. Vamos, que también... Claro, es lo que os salga en ese momento, incluso dando también lugar a la improvisación. Por eso ese disco quiero que se grabe allí en directo. O sea, se va a grabar en directo. Luego habrá que masterizarlo, habrá cosas que nos saldrán... Por la esencia. Por fuerza, pues porque yo me voy a emocionar si veo eso lleno. Que seguro que no va a estar. Entonces grabaremos tal cual va a ser el disco, se grabará tal, y después pues si hay que retocar, que para eso están las casas de discos y demás, hay que editarlo, hay que masterizarlo. Pero va a ser la esencia y lo que se grabe allí, conforme haya salido allí, como se haya sentido en ese momento las canciones... Lo que va a quedar plasmado. Lo que va a quedar plasmado en el disco. ¿Hay alguna composición propia, Clodo, o son todas versiones que conocemos todos y que van a hacer que la gente se levante, cante con vosotros, llore, ría con vosotros? Todas las canciones son conocidas, todas. Hay dos del disco anterior mío, una si era mía, pero hecha también, cuando la escuchen, es la más alegre del disco, ¿no? Y también la empezamos muy suavecita, muy romántica, terminamos con una marcha... Y luego, bueno, pues suya sí que hay un tema que ahí te dejo a ti que luego presente. Sí, Josemi, por favor, cuéntanos. Un tema que se me ocurrió y se lo compuse a mi madre, inspirado así en eso. Y la verdad está bien, muy melancólico, pero está bien, es bonito. Y espero que os guste. Le abrirá el concierto, tocando un tema, ya le haremos juntos cinco o seis temas, y en el centrado, para yo descansar un poquito y respirar un poco, pues hace el tema este dedicado a su madre, ¿no? Qué bonito. Sí, yo me lo hice una vez y cuando lo tocó dije, este tema es que lo tiene que ver la gente, ¿no? Y tal cual, en el disco que grabe, que ese tema lo quiero meter también dedicado a su madre, pero dedicado a él, ¿no? No sé si se pueden decir algunos de los temas que se van a interpretar para que la gente vaya ya saboreando el éxito del sábado, Clodo. Venga, pues cuéntanos. Y Josemi. Sí, algunos temitas. Para ir abriendo boca. No, claro. Para ir abriendo boca, sí, para que la gente diga, ostras, tal, qué distreta. ¿Otro ocupa mi lugar, por ejemplo? Sí. Ese tema es muy antiguito, pero todo el mundo se acuerda de él. Todo el mundo se lo sabe, claro que sí. Color Esperanza, sobre todo a lo del cáncer, ¿no? Pues abrimos con él, y se puede decir que se va a abrir con él. Pues hay temas luego también, a ver, él no dudaría, de Flores, ¿no? De Antonio Flores, Alejandro Sán, un tema del de corazón partido. Bueno, es que por el amor de Dios, pero ¿cómo van a dejar esa sala sin llenar? Sí. Sí, es imposible, ya con todo lo que estáis diciendo. Acústico, Clodo, Josemi, los dos. Me digan noches de Rafael, fíjate. Con esos temazos, esa composición. Con ese tema que empiezas a escucharlo así en romántico, dices, pero esto es me digan noches. Y termina luego con... Bueno, es que hay que escucharlo y verlo ese día. Hay que escucharlo y verlo ese día, porque yo creo que un poco... Esto es distinto. Creo que van a disfrutar. Es verdad. Oye, ¿y si os gusta cómo queda el resultado, tenéis pensado hacerlo por más sitios o no? En principio no. ¿Y si os lo piden? Pues claro. No lo dudáis ninguno, ¿eh? No, pero nada. Además lo disfrutamos. Lo que nos gusta es la música. Claro. Y si disfrutarlo es que disfrutamos. O sea, es que nuestra pasión, si lo hacemos para nosotros solos, pues con público ya sería... No, pero hay mucha gente que dice, no, esto lo hacemos, nos gustaría hacerlo, ya nos hemos quitado el gusanito, lo hemos hecho, ha salido bien. Oye, pues ya nos quedamos aquí. En principio está hecho para eso, pero si realmente eso gusta y eso funciona, ahí dijéramos, aquí estamos, aquí estamos. Una gira los dos. Estoy de acuerdo. Sí, sería... Estaría muy bien. Una gira de invierno en teatros, la verdad. Mira, nos estás dando una idea. ¿Has visto? Claro que sí. Vamos a recordar otra vez que es en la antigua Universidad Renacentista, el sábado 13 de abril, o sea, nada, pasado mañana, y empieza a las 9 de la noche. Ya saben que pueden adquirir todavía las últimas entradas, porque nos están diciendo que ya está prácticamente todo agotado. Quedan algunas, así que no se hagan los remolones si están escuchando que va a ser un gran espectáculo. Pero acérquense, que eso, ya quedan muy pocas entradas, y además todo es por una buena causa, vamos a volverlo a recordar. Todo lo que se recaude va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, así que yo creo que lo tiene todo. Tiene todo este proyecto. Dejaremos algunas en taquilla, porque eso es obligado a tener algunas en taquilla. No sé cuándo, pero la Asociación, que son los que llevan todo esto, dijeron que algunas había que dejar en taquilla por si llega la gente de fuera y quiere. Y quiere, claro, tiene que tener. Han dejado algunas en taquilla. Pero la verdad es que serán las, pues no sé, las poquitas que, porque si hay demanda, van a esperar por si acaso. A las nueve de la noche, en Almagro. Ahí estaremos dos locos del ritmo. Ya para ir terminando la entrevista, y mirando a cámara si queréis, porque recordamos que también, claro, lo están viendo ustedes, lo verán dentro de muy poquito esta entrevista también en la televisión, en InMás Televisión, a través de nuestras cámaras. Un mensaje a toda esta gente indecisa, o a la gente que ya tiene la entrada, el que van a poder ver este sábado a las nueve de la noche. ¿Por qué es especial? Pues es especial porque es una cosa que yo no he hecho nunca. Él, yo lo voy a acompañar así, hacer un concierto completo, tampoco lo ha hecho nunca. Y llevamos toda la vida en la música. Yo desde los siete años, yo me acuerdo de verlo en un crío. O sea, vamos, sí, toda la vida. Pues es hacer algo que no hemos hecho nunca, ninguno de los dos, ¿no? Entonces es totalmente especial para nosotros, y lo hemos hecho con muchísimo cariño, y creo que es una cosa que tampoco está muy vista, ¿no? Porque el artista que ha hecho un acústico, pues ha hecho sus canciones en todo ese mismo estilo, porque cada artista tiene su estilo. Y esto que son muchos estilos, muchos tipos de canciones, antiguas, actuales. Todo una vida, recorriendo toda una vida en un concierto de canciones, y echas a otro, a nuestro... No nos van a escuchar, no nos han escuchado así nunca nadie, ¿no? Entonces creo que es lo que tiene de especial. Oye, a dato curioso, tus compañeros de orquesta, ¿cuándo te han visto así tan íntimo? ¿Qué te han dicho? Pues de momento nada. ¿No te han dicho? ¿Te queda...? Todos encantados, ¿no? No, no, es que todavía no lo han escuchado, ¿no? ¿Van a ir o no? Sí, sí. O sea, ya te lo dirán. Ya me lo dirán, bueno, tendrá que ser... Ahí estarán. Pues a las nueve de la noche, ya lo saben todos ustedes, en la antigua Universidad Renacentista de Almagro, Clodo y Josemi, en acústico, con ese gran espectáculo y esos grandes temas. ¡Gracias!